En Cúcuta fue asesinado el joven ocañero Carlos Delgado Caviedes. El crimen ocurrió hace un par de noches en la ciudadela Juan Atalaya, de la capital norte santandereana. Este medio logró conocer que habitantes de la zona informaron a las autoridades sobre la situación y pese a que la ayuda fue oportuna y fue trasladado a un centro asistencial, lamentablemente llegó sin signos vitales. Las autoridades han iniciado las investigaciones para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia. Carlos era vecino del barrio Cristo Rey en Ocaña. Por el momento se desconocen móviles y autores de este asesinato. De otra parte, un trágico accidente de tránsito le cobró la vida a un ocañero en la ciudad de Bucaramanga. Se trata de William Hoyos, quien era estudiante de odontología de la Universidad de Santo Tomás y en el momento de los hechos se movilizaba en una motocicleta, chocando con un vehículo. El joven es hijo de un reconocido comerciante de la calle del Dulce Nombre, conocido como El Paisa. Noticias TV Norte envía notas de solidaridad a la familia en estos momentos de dificultad. Finalmente, integrantes del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC llegaron hasta el corregimiento de Paseli en Tibú para acondicionar uno de los parques y sembrar árboles en la ronda del río. Varios subversivos, algunos de civil y otros con camuflados y armamento, desarrollaron estas actividades comunitarias en vísperas de la época de Navidad y fin de año.